La mujer que me quiera Debe saber que soy un poco mal hablado Que soy de rancho y que me gustan los caballos Y que mi ropa siempre me huele a ganado La mujer que me quiera Debe saber que soy honesto y muy honrado Que lo que tengo nadie me lo ha regalado Sudor y esfuerzo y sacrificio me ha costado La mujer que me quiera Debe saber que soy un hombre de adeveras Soy de una pieza y no me junto con cualquiera La mujer que me quiera Debe saber que todo lo hago a mi manera Que soy un terco y no conozco las barreras La mujer que me quiera Debe saber que cuando llegue hasta mis brazos Le daré mi vida entera No hace más hombre al que tiene muchas Sino el que sabe A ser feliz a una sola La mujer que me quiera La mujer que me quiera Debe saber que aún conservo mis valores Que son mis viejos a los únicos señores A quien celebro y le rindo mil honores La mujer que me quiera Debe saber que soy un hombre de adeveras Soy de una pieza y no me junto con cualquiera La mujer que me quiera Debe saber que todo lo hago a mi manera Que soy un terco y no conozco las barreras La mujer que me quiera Debe saber que cuando llegue hasta mis brazos Le daré mi vida entera La mujer que me quiera